El surgimiento de grupos de autodefensas en Michoacán exhiben la anemia que padece el aparato de justicia en el Estado y en todo México, expuso Roberto Hernández Ruiz, director y promotor de presunto culpable. Son un indicador de la anemia del aparato de justicia en México y llevan años de existir, no solo aquí en Morelia, sino el tema de hacerse justicia por mano propia lleva muchos años en México. La ausencia de autoridad motivó el surgimiento de grupos que hacen justicia por su propia mano, dijo Hernández Ruiz en el Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia que se celebra en Morelia. Con información de Sandra Sainz, Informa Coasar TV. A impulsar una revolución, igual que en 1910, que cambie paradigmas y haga una sociedad más cooperativa, que ubique a ciudadanos como centro del motor de desarrollo, convocó el diputado Elijo Cuitláhuac González, orador, en la ceremonia del 103 aniversario de la Revolución Mexicana en Morelia. Que erradique discriminaciones e injusticias, una revolución que sitúe a México en la ruta de la paz y la tranquilidad. El diputado priista señaló que ante la problemática que enfrenta el país, los mexicanos tienen la disyuntiva de continuar con un nacionalismo malentendido o cambiar paradigmas para transformar a México. Con información de Sandra Sainz, Informa Coasar TV. La responsabilidad social es fundamental para erradicar la desigualdad social y crear una sociedad justa y sostenible, aseguró el consultor internacional de la UNESCO, Francois Valleis, en su conferencia, la responsabilidad social universitaria, modelo de excelencia académica, dictada en el Centro Cultural Universitario. Promover la responsabilidad social universitaria en la Universidad Michoacana como parte de un programa continental que estamos llevando desde el observatorio de la UNESCO para que las universidades latinoamericanas desarrollen un modelo que les permita ser universidades más socialmente responsables con su territorio. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es pionera en reproducir entre sus académicos este programa de la UNESCO para alcanzar una mayor responsabilidad social. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Coasar TV. Uno de los aplausos más contundentes del Festival de Música de Morelia retumbó en el Teatro Morelos luego de una función a la usanza del cine mudo con orquestación sincronizada en vivo. La musicalización de Philip Glass a una de las películas iconográficas del género del terror, Drácula. MALIZANOS MÁRICA El compositor estadounidense fue también ejecutante de su propia obra y alternó de forma trepidante en los teclados con Michelle Riesman, mientras que las cuerdas de Kronos Quartet ejercieron el rasgo dramático a la presentación musicalizada de la versión fílmica de la obra de Bram Stoker. Con información de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV. Un derroche de energía e impietud interpretativo derramó el cuarteto latinoamericano en el concierto de cámara que ofreció en el Palacio Federal en el marco del Festival de Música de Morelia. Fundado en 1982, el cuarteto se ha dedicado a difundir la música latinoamericana. Está integrado por tres hermanos, los violinistas Saúl y Aarón, el chelista Álvaro Britán y por el violinista Javier Montiel, quienes hicieron gala de la afinación, precisión y perfecto ensamble que los ha llevado a alcanzar renombre internacional. Con información de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV. La Fundación Hogar en Maus recibió este jueves al secretario de Salud de Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, para darle a conocer la loable labor que realiza este albergue. Ahí se brinda hospedaje, alimentos y acompañamiento humano a familias con enfermos hospitalizados en Morelia. Yo quiero que la característica nuestra principalmente sea el acompañamiento humano, es decir, que ellos estén bien atendidos, que se sientan como en su propia casa. Estas casas resuelven una necesidad que por falta de dinero no solventa la Secretaría de Salud Estatal. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Durante la ejecución de una orden de cateo por parte de la autoridad ministerial, fue asegurada una considerable cantidad de mercancía robada en asaltos contra transportistas foráneos en carreteras cercanas a Morelia. Entre los objetos ahora recuperados por la policía ministerial, figuran abarrotes, artículos de limpieza y de uso industrial, ropa y colchones, entre otros. Las acciones del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado fueron instrumentadas en una bodega ubicada en la calle Acacia Nº 8 de la colonia Los Ángeles del municipio de Tarímbaro, donde la banda de asaltantes resguardaba los objetos sustraídos a tractocamiones cuando se dirigían a la capital michoacana. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Integrantes del Sindicato Democrático de Empleados Municipales de Morelia amenazan con mantener una toma indefinida de las oficinas de Palacio Municipal y Manantiales si no llegan a un acuerdo con las autoridades del ayuntamiento local. Ayer hubo una reunión con el secretario del ayuntamiento y otras gentes del gabinete del profesor Wilfrido y no se llegó a ningún acuerdo. No hay una voluntad, no hay una disposición real de las autoridades. Se quejan de que no se les reconoce como sindicato cuando legalmente ya hay un registro y que existe un trato discriminatorio hacia ellos. Reiteran que seguirán la lucha que ya tiene un año y medio. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.